Los proyectos se hacen en función, y así fue aprobado en su oportunidad por la administración del FONDEA anterior, los flujos de fondos se iban liberando en los préstamos a partir de cumplir determinadas etapas. Si una de las etapas tú estimabas en el proyecto que te iba a demorar determinada cantidad de tiempo y se te atrasa el doble, el alquiler de los aviones lo tenés que pagar con el avión sin volar. El alquiler de los galpones, las oficinas que estás contratando para las ventas, hay costos fijos que los tenés volando o no volando. Cuanto más se demore en volar, te vas comiendo parte del capital porque objetivamente el avión lo tenés acá y el galpón lo tenés alquilado y no estás rentando a partir de que estás volando y vendiendo pasaje. Entonces estamos preocupados porque hay un atraso importante. Nuestro objetivo hoy es que ya todo indica que no hay más nada que controlar, hicieron los 3 vuelos de prueba, iban a haber 4 pero se consideró que fuere excelente. Desde todo punto de vista los vuelos de prueba, resta algunas observaciones de carácter de la parte de auditoría, no la parte técnica de los vuelos y de la operativa que es excelente y está ya controlada. Y bueno, lo que aspiramos es que en el correr de estos días entendemos que ya no habría otro motivo por qué no extender ese certificado y que se pueda echar a andar la negociación con Argentina para las frecuencias del puente aéreo, pedir los permisos en Chile para empezar a volar a Santiago, con Asunción, todo eso ya se ha avanzado bastante, pero hasta no tener el certificado que habilita a operar, igual que los vuelos charter, ya hay demanda de vuelos charter y no lo pueden hacer porque les falta el certificado. Lo que nosotros hemos tratado de hablar es a los efectos de que si es necesario que las horas que dedican los inspectores para el análisis tienen que ser full time, hasta la propia cooperativa ofreció pagar las horas extras, sin embargo vemos que la cadencia que se tiene a la hora de los controles ha sido una cadencia bastante burocrática y entendemos que estamos llegando a una etapa donde puede estar cuestionado no solo la viabilidad de una empresa de bandera uruguaya muy importante a los efectos de volar, no solo 200 y pico de puestos de trabajo, sino también recursos del Estado que han sido utilizados para financiar un emprendimiento que en la medida que no prospere en los tiempos indicados objetivamente va a ser muy difícil de poder volver a cobrar.